Para nosotros, el primero es el ministro Irene Vélez, por acción y por omisión las funciones que se le asignan. En el decreto 381 del 2012, donde habla 19, expansión de red de polioductos, función, viendo al país, exploración y explotación, generar unos planes de expansión de cobertura, eso está dentro de las funciones del ministro. Adicionalmente hay unos decretos del despacho del ministerio para formular, adoptar y dirigir política nacional de expansión en exploración y explotación, transporte y otras actividades adicionales en el sector de hidrocarburos. Hay que generar unos planes generales de esa expansión, donde vemos que hay un, primero, un desequilibrio y un desorden institucional para que eso se llegue a cabo, pero adicionalmente hay una posición de la ministra donde claramente quiere acabar con el sector. Hay algo mucho más importante que esos dos puntos y es cómo la ministra quiere usurpar los poderes del Congreso de la República. Cómo el Ejecutivo hoy se mete a hacerle las funciones al legislativo, porque dentro de la Constitución colombiana, dentro de la Constitución política, se establece que las políticas mineras y energéticas deben pasar primero por el Congreso de la República. Para cambiar de alguna manera el uso del subsuelo, eso tiene que ir aprobado por el Congreso de la República y no tiene que ser una política de Estado únicamente. Hoy el daño que ha hecho la ministra con las declaraciones. En cada uno de los medios de comunicación, donde se atreve a decir que va a acabar con el sector de hidrocarburos, donde arranca desde que es posesionada a decir que no va a haber más contratos de exploración y explotación, hemos logrado demostrar o vamos a lograr demostrar en esta moción de censura que cada uno de sus salidas a medios de comunicación, cada uno de sus declaraciones, terminan afectando económicamente a las empresas del sector de hidrocarburos. Por supuesto, esto tiene una reacción en materia de inversión y obviamente en materia de seguridad energética y seguridad jurídica para las empresas. Aquí nosotros logramos tener una recopilación fecha y reacción del mercado, donde vamos a demostrarle que el principal afectado no solo es la empresa privada, sino va a ser el recaudo, por supuesto, de los impuestos que deja el sector minero y energético para tener un presupuesto general de la nación. Además, en la reforma tributaria que nos causan mucha preocupación. Uno de ellos es la sobretasa al impuesto que ya tiene hoy tanto el carbón como los hidrocarburos. Efectivamente va a hacer que se pague mucho más por la industria y esto hay que dejar una claridad sobre este tema y es que hoy en los estándares en los que estamos, si bien es cierto hay un buen precio del barril de petróleo que se produce, también es cierto que esa sobretasa va a ir en contra de la generación de empleo y de la posibilidad de mayor inversión. Pero también, tal vez más fuerte, es la no deducibilidad de regalías. Por eso es que el sector energético y de hidrocarburos ha señalado que va a denunciar ante la Corte Constitucional precisamente la inconstitucionalidad del cobro de la no deducibilidad de regalías. Eso quiere decir que en la reforma tributaria el único país con Colombia, bueno hay otro adicional de África que no cobran, que cobran perdón o que no tienen la deducibilidad de regalías como un costo adicional para la operación. Pero yo quiero contarle un tema que me parece muy importante y es que las empresas petroleras como Ecopetrol y otras, pero sobre todo como Ecopetrol que en su mayoría son, es pública y que es de todos los colombianos valen lo que tengan en su reserva. Y hoy no pueden tener unas reservas calificadas, unas reservas importantes porque ya no hay exploración y explotación. Cada vez que se explota un barril se va disminuyendo la reserva. Eso quiere decir que si no hay exploración y no hay una explotación nueva de hidrocarburos, cada vez va a tener menos reserva Ecopetrol y va a valer menos. También eso es lo que tienen claro los mercados cuando se hacen los anuncios de no exploración y explotación y eso hace que se explome también el valor de la acción de Ecopetrol. Bueno, y finalmente ¿qué hay de Hidroituango? Es que ya se está venciendo el plazo para que Hidroituango se escape de una multa gigantesca de muchos millones de dólares. Si no pone en movimiento las turbinas o por lo menos la turbina 1. Yo no sé si con la turbina 1 ya se escape de la multa o tiene que poner en movimiento la 1 y la 2. No lo sé, no lo sé. Tengo que decirlo con toda franqueza, pero la discusión es tremenda. La gente está diciendo que la ponen en peligro, la gente que vive aguas abajo y se está quejando y está exigiendo más cosas. Una situación supremamente difícil, supremamente difícil. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. ¿Usted tiene alguna noticia sobre el particular, Damar? No, señor. Lo más reciente que teníamos era la intervención que en Comisión Quinta hizo José Fernando Prada, que es el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se refirió a la solicitud que le hizo EPM el 10 de noviembre para que modificara la fecha de entrada en operación de Hidroituango. Por ahora lo que se sabe es que la CREC ha pedido más información para poder responderle a EPM sobre el plazo que están solicitando. Vamos a ver si se los otorga o si se los niega, pero vaya novelón tan difícil de entender y tan perjudicial para la puesta en marcha de esta megahora que sería salvadora para los precios de la energía en Colombia hoy. La ministra de Minas dice que no ha recibido todavía el mapa de riesgo y entonces que por eso no se puede pronunciar. Y corren las horas y se aproxima la fecha y la multa es sencillamente gigantesca contra EPM. Dios mío, Dios mío. A propósito de la ministra Irene Vélez, se va escuchando hacen ruido en el Congreso de la República porque recuerde usted viene el debate de moción de censura que esperamos sea programado para el miércoles de la nueva semana la que entra. Están diciendo que el partido conservador, la bancada conservadora en la Cámara de Representantes estaría pensando en apoyar la moción de censura para sacar del cargo a Irene Vélez. Pero pues uno aquí ya no sabe con quién cuenta, así que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que terminen haciendo, ¿no? Un puestico por aquí, un contratico por allá. O de pronto el ruido es ese, claro. El ruido es ese, ¿no? Vamos a votar de esta manera y de pronto se hace el milagro y cambiamos de opinión más adelante de acuerdo a las circunstancias. Bueno.